Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y apoyar el C++ y intentar enseñar cosas, aprenderlas y compartirlas sobre todo, que es de lo que se trata. Vengo a hablaros de plantillas, ya sé que el tema es muy genérico, con el título, es más o menos cuando me dijeron, da un título, vale, lo que quiera, así luego pongo lo que me dé la gana y tal, pero bueno, sí que es verdad que lo preparamos para no pisarnos y demás. Y yo empecé estudiando un poco también el tema del polimorfismo estático-dinámico, las diferencias y a poner ejemplos de eso, pero luego he ido derivando y acabo una cosa completamente distinta. Vino a raíz de que una vez intenté programar con plantillas y no me dejaron y bueno, pues entonces dije, a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque la verdad es que no me gustan demasiado, no es que no me gusten, es que me parecen difíciles y no soy bueno con ellas. Entonces dije, bueno, pues como no soy bueno, pues me voy a pelear y este es un poquitín el resultado de lo que yo he ido investigando. Plantillas, estas plantillas, nos hizo mucha gracia, ¿no? Y esta, vamos mejorando, vale, guay. Bueno, no, estas, ¿vale? Vamos a hablar de estas. Voy a mostraros dos técnicas muy sencillas y ya prácticamente obsoletas, pero bueno, que las podéis ver, yo cuando las empecé a ver me confundían un montón. Es para luego, cuando me metas varias y templates de mi amor, pues que las, bueno, los que ya las conocéis no se tienen ningún problema y los que no, pues si no las conocéis, pues que os pueda servir un poquitín de ayuda, ¿no? Mirad, esta primera, aquí, me está apagada, vale, miro para allí. Esta a mí me encanta, me chifla. Es algo maravilloso, es para hacer especialización parcial. Bueno, primero, yo estaba muy acostumbrado a que todos conocemos el vector de IN y esas cosas, ahora plantilla con tipo, y luego leí que se podía hacer también con enteros, con booleanos, bueno, con tipos asimilables enteros. Empecé a investigar y el que me encantó fue este. ¿Por qué? Porque este, lo que importa no es lo que pone ahí, es lo que no pone. Mirad, esto es una especialización. ¿Veis la de arriba que te dice, voy a hacer una clase, un estruz? Bueno, lo llamé así. Y si se cumple esta condición, bueno, pero no le doy código, solo la defino. Es una definición, ¿vale? Y luego defino la que es ver cierta y la que es falsa no existe. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando yo utilice esta llamada, si resulta que es falso, el compilador va a protestar y te va a decir que no existe. Es una cosa, para mí, fantástica porque es como la vida. Vale más lo que no te están diciendo que lo que te están diciendo. ¿Y cómo lo usamos? Bueno, pues nada, una tontería de ejemplo. Como recalcó José Aniel, esto tiene que ser siempre en tiempo de compilación, es una cosa que aprendí a sangre y fuego. Hago esta comparación que, como sabéis, es trivial. Y él automáticamente lo que va a hacer es dirigirse. Esto cuando compila, ¿eh? Esto no es ejecución. Es cuando va a compilar, es decir, oye, ¿esta condición es cierta? Sí. ¿La puedo volver en tiempo de compilación? Sí. Funciona. Si le meto esta, bueno, pues lógicamente creéis que va a pasar. El tamaño de los enteros no es igual que el de los caracteres. Y nos va a dar un error. ¿Vale? Ese es el VenceLang, que es el que yo estoy utilizando aquí cuando preparé la charla. Es el error que me dio. Bueno, pueden ser similares. Y tengo una porque dice, ¿eh? Como no existe la defaults, pues lo tenemos. ¿Vale? Es una técnica muy sencilla. Tiene su aplicación. Nosotros la vamos a usar luego en otro ejemplo más contundente. No en esto. Bueno, tampoco mucho, pero no en este, que es demasiado sencillo, pero es para que veáis cómo funciona. También me alivió el verlo, ¿no? Porque yo a veces veía código de otras personas, de template, true, en un dentro. ¿Qué carajos es esto? Bueno, pues una aplicación es esto. Luego en internet hay montones de ejemplos. Mirad, otra cosa que vamos a usar es la especialización parcial, que bueno, cualquiera que haya trabajado con plantillas, pues sabe lo que es. Lo ves bien, pero el código que tiene dentro es un código ad hoc para la charla. O sea que, por favor, no lo juzgues con dureza porque no vale mucho, pero lo que quiero enseñaros es algo que también estaréis habituados. Esto es una función de plantilla que lo que le estás pidiendo es que te diga, bueno, pues es para meter una base de datos, pero en definitiva lo que estoy parametrizando es el tipo de valor que voy a meter y el tipo de valor que, un parámetro que lo voy a, de que voy a partir, ¿vale? Lo que hago es una conversión y lo meto ahí. Yo estoy buscando simplemente un ejemplo de especialización. Y entonces lo que hago es, en este de arriba, como veis, es supongo, supongo que puedo utilizar el constructor que está en la línea 6, ¿lo veis? Es el parámetro que yo le paso, supongo que lo puedo construir. Cuando digo supongo, es que estoy obligando, si quiero utilizar esto, ahora que, que eso es parecido a lo que está hablando José antes de que sea, bueno, no exactamente el polimorfismo. Lo que quiero decir es que tenemos, para que esto funcione y compile, necesitamos que nuestra clase que utilicemos, parameter type, se pueda construir a database value type. Si tú haces el constructor, funciona. Si no tienes el constructor, no funciona. Igual me estoy enrollando y explicándolo mal, pero creo que se entiende bastante bien. De todos modos, el ejemplo lo que busca es decir, bueno, vale, pero si yo en un momento dado sé que lo que tengo como parámetro almacenar es un string, yo no tengo por qué andar haciendo todo esto o suponer que tengo este constructor, sino que ya lo tengo y lo voy a meter directamente. Es una especialización parcial. He partido de la otra, pero estoy dejando otro parámetro todavía templatizado. Y luego tengo, pues la última, que es la especialización total, ¿vale? Aquí lo único que hago es, vale, si yo tengo que coger y meter un string, una base de datos string, pues lo meto y ya está. No tengo que andar haciendo ningún string string ni ninguna colchada por el estilo, ¿vale? El ejemplo simplemente es para enseñaros esto, cómo puedo ir haciendo la especialización parcial. Es un concepto muy sencillo, probablemente lo habéis utilizado ya y no tiene más. Esto ya sí que me gusta más. Entonces, no sé si habéis trabajado con ellas, yo les tengo mucho cariño porque me hubiesen servido una vez mucho y por lo que hace no lo puedo utilizar, pero entonces sí que las he empezado a aplicar en cuanto he podido utilizarlas. Mira, el primer ejemplo que se me ocurrió, bueno, o que se ocurre, pero se ha buscado un ejemplo sencillo y tal, es decir, bueno, voy a coger y voy a pasar, ¿estáis acostumbrados a la sintaxis? ¿La conocéis? No merece la pena que me extienda en esto, ¿no? Vale, entonces el ejemplo este, ya sabéis que tenemos, vamos, justo ese tiempo. Bueno, pues este lo único que hace es mostrarte una lista de argumentos en pantalla. Bueno, estoy separado por un espacio. Me gusta porque es recursivo. La recursión, ya sabemos todos que tiene muchos costes, muchas pegas, pero pensar en recursivo es una cosa que mola mucho. A mí me encanta. Y para cosas como esta, que es para trabajar con plantillas, pues no voy a tener problemas de que si tengo mucha eficiencia de coste y no sé qué, no, porque son para plantillas. Así que ya veis, la manera de pensarlo siempre es la misma. Si yo sé pasar del caso anterior, es inducción, ¿os acuerdan esos problemas de inducción de la nivel? Pues esto es lo mismo. Si sé pasar hasta n, sé pasar a n más 1. Pues esto es igual. Así que cuando los quiero mostrar, lo único que... Ay, perdón, que me acelera. Lo que hago es, muestro el parámetro actual en la línea 16 y luego le digo, ala, y tú muéstrame como recursivamente es magia, muéstrame recursivamente esto y funciona. Lo ejecutamos y esto funciona. Pero luego empecé a pensar, y digo, bueno, ¿y si lo quiero mostrar al revés? Si los quiero mostrar en otro orden, porque yo lo que le estaba dando vueltas era a escribir la definición de la variadita en pleita al revés, o si quiero coger el parámetro del final. Y no lo conseguía, y se me ocurrió esto que es hacer magia otra vez, pero esto es cambiarlo funcionalmente. Aquí lo que quiero es, si lo quiero mostrar al revés, ¿qué hago? Llamo primero a la función recursiva, que mágicamente me lo devuelve al revés y luego meto mi parámetro y acabé. Vale, hice trampa. Yo quería cambiar la especificación y este ejemplo no me valía. O sea, funciona. Pero no es lo que yo estaba buscando, no es lo que yo estaba investigando, no es lo que yo quería usar. Así que se me ocurrió este problema. Lo busqué por internet para que no estuviese, o que no estuviese muy claro, y así me invento algo nuevo, o sea, no os voy a traer algo que pueda encontrar en Google según busco. Busco, y lo que quiero es una función de este estilo. ¿Sabéis? Quería tener la variadictemplate en medio, y luego tener el primer parámetro, y luego tener el último. El compilador no protestaba, pero no la podía llamar. Si hacía una llamada me decía que no la encontraba. Dicía, maldición, no lo puedo usar. Aparte yo soy muy vago, y en vez de leerme el estándar, pues yo cojo y pruebo. Y entonces dije, bueno, pues perfecto, porque esto me sirve, la solución para trabajar eso es utilizar las tuplas, como es un concepto nuevo también, bueno, nuevo. En 2011, pues así cacharreo con ellas, que no estoy tampoco habituado a trabajarlas, para mí son todo descubrimientos que voy introduciendo en mi código poco a poco, y lo junto. Y luego también, como estoy aprendiendo algo de TDD, aunque no llego a solucionarlo bien, digo, bueno, lo primero voy a probar, no es exactamente lo mismo, Raúl, no te ofendas conmigo, pero lo que voy a hacer es pensar primero qué casos voy a probar. Voy a hacer una función que se llama, que me diga si es un palíndromo, y bueno, que me lo imprima, que me lo saque en pantalla, y que luego me diga si es un palíndromo o no. Primero pienso estos dos casos, uno que sí y uno que no, lo veis muy claro, ¿no? Con la A y la B. Luego digo, bueno, vamos a ser un poco rigurosos, vamos a preparar un par de casillos más, ¿vale? El de un elemento y el de cero. Cualquier libro de pruebas te dirá que hagas esto. Y luego, vale, una cantidad impar, una cantidad par. Os prometo que no hay más. Ya dije, bueno, vale, suficiente. Y esta es la función que empiezo utilizando, o sea, perdón, que yo defino para hacerlo. Mirad, y lo que tiene esta de interesante es cómo, de una manera totalmente fácil y sencilla, que es la de línea 15, cómo paso de la plantilla de argumentos variable a la tupla, y la tengo, y ya la funciona. Entonces ya me puedo olvidar, te comillas, es decir, yo puedo hacer esta construcción, además está con el set de forward arts, o sea, está preparada ahí, para que ya veis el doble ampersand, para que sea óptimo utilizar la semántica de movimiento si es necesario. La muevo para allá, y ya lo tengo. Entonces, en la línea 16, a ver si el puntero va, ¡ay, fantástico! Este de aquí, ¿veis? Aquí estoy diciendo que me tiene que mostrar la tupla, que esto no tiene, y aquí estoy llamando la función isparéndome esta de aquí arriba, y así, bueno, pues me muestra la tupla, y luego me dice si sí o si no, ¿vale? Hasta aquí, bien, ¿no? Es más o menos sencillo, y ya os digo, el ejemplo del paríndromo, ¿sabéis por qué está buscado? Porque es que me obliga a chequear el primer valor y el último en la variedad template, porque si solo miro el primero, hago trampa como antes y lo consigo. Entonces yo busque un ejemplo que diga, bueno, pues tengo que obligatoriamente ir a por el primero y a por el último. Perdón, es para relajar el ritmo. Bueno, luego encontré esto, lo puse como un comentario porque esta la había leído en total y la metí esta mañana, la metí aquí y dije, bueno, hay una manera más directa que para evitar la llamada de la línea 15, se hace así, hace exactamente lo mismo, ¿vale? Pero es una manera más elegante, está también en estándar, se mete así, hace exactamente lo mismo, entonces, como veis, ya está en el estándar, ya está preparado para que puedas pasar de argumentos variables a tuplas con total facilidad. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo implementamos esto. Bueno, pues ya utilizo, además, bueno, utilizo el auto, así que ya ni siquiera tengo que decir el otro que si es una tupla de no sé qué, pues una instrucción más corta y a partir de aquí trabajo con esta. Bien, esta la copié. Esta en función de mirar por ahí, voy a mirar, a ver, y esta sí, una función que te muestre esto, está sacada de internet, es muy fácil de encontrar y tal. Voy a mirar la técnica, entonces, bueno, lo que dice es, yo ya tengo el timeline de la tupla aquí, que la estamos pasando, y mirar, la idea es utilizar una clase, bueno, ya sabéis que las plantillas se utilizan sobre clases, sobre funciones, yo lo fui haciendo indistintamente, tengo ejemplos para clase y ejemplos para función. Un inciso muy breve, lo tengo en GitHub, luego os pongo la dirección al final de la charla, por si, bueno, si la queréis ver y tal. Lo que hago es pasar la tupla construida y lo que le hago es decirle, me vas a trabajar desde la posición cero hasta la última, el índice menos uno. Si alguien quiere, puede ir pensando que esto está mal, o sea, funciona, compila, ejecuta, pero, ojito, a ver si alguien va, bueno, gente, sois finos y os daréis cuenta de que aquí hay una cagada. Pero vale, vamos a seguir y luego Ana lo muestra. Después, lo que tenemos es una función, y aquí utilizo la técnica de la especialización parcial, o sea, bueno, tengo distintas, mirar, una lo que hace es, cuando es parecido a ser recursiva, la primera función print, bueno, el primer struct con la función print que tiene dentro, en la arriba, lo que te hace es, te muestro el valor, el valor de la posición enésima y luego llamo a la siguiente aumentando este valor. ¿Vale? Aquí ya junto lo que os comentaba antes, no siempre en las plantillas necesariamente tenéis que pasar tipos, también podéis pasar enteros. ¿Vale? Ojo, no valen variables así creadas, tienen sus pegas, tienen que ser conocidas en tiempo de compilación, como si os he dicho en el antes, si no, esto no funciona, ¿Vale? No podéis meter ahí int x igual a 4 y para adelante, ¿No? Eso no funciona. Y después, ¿Cuándo llego al caso base? Cuando he llegado al final, ¿No? Va, digo, bueno, muy bien, pues, esto lo he visto por ahí, he visto cómo funciona, he entendido la técnica, voy a ver si la puedo hacer yo, porque yo el cordero os quiero. esta y quiero luego la caminera, es un palíndromo, bueno, pues voy a utilizar lo mismo, bueno, me creo otra clase, esta la llamé envoltorio, y digo, bueno, pues lo mismo, ahora, ¿Qué hago? Voy a utilizar lo mismo, que me la mire desde el principio al final, estoy calcando la técnica que he visto, solo que, mirad, aquí hago la comparación, lo que hago es, paso dos índices, fijaos la diferencia, ¿No? Aquí tengo esos índices, izquierdo y el derecho, compruebo izquierdo, compruebo el derecho, si fallan, ya no hago más llamadas, si no, pues digo, venga, pues vete devolviéndome hasta la otra, cuando llego al caso base, ¿Qué será? Cuando hayan ido, bueno, soy un poco, no quiero ser mimo, pero ya veis, ¿No? Juntándose los índices, llego a la mitad, cuando llego a la mitad, no voy a comprar un elemento consigo mismo, sé que he tenido el palíndromo, si llego aquí, es una recursiva no final, pero bueno, lo tengo aquí, me funciona, yo muy contento, cogí, y dije, bueno, pues nada, eso es lo que yo quiero, y vamos a ver qué tal va, llego aquí, lanzo la compilación, bueno, la compilación y la ejecución, y esto va muy bien, llego a esta, vale, voy a dejar un segundito, para que penséis, ¿Qué creéis que va a pasar, cuando le pase un 1 o nada más? No tiene truco, simplemente es para, bueno, para que no sea tan rollo la charla, pensarlo un poquitín, si ya lo habéis pensado, lo que ocurre es, que funciona bien, vale, ya vamos a decir, al final, solo tengo un parámetro, no pasa nada, porque tenga una, ni una variante template, con un parámetro, incluso con ninguno, se puede hacer el caso base, tal, pero, el compilador me dijo esto, o el compilador, este copié, ese numeraco de ahí, lo mismo, ir pensando, si os suena, algo os dije antes, una especie de pista, de qué carajo se está pasando aquí, vale, esto, ya os os decía antes, que aquí había una cagada, vamos a ver, yo no sé mucho de programación, pero lo que sí sé, es que cuando vaya a hacer una resta, tengo que tener cuidado, con que me salga, ya no voy a entrar en polémicas, de un signo cinto, pero, ojo, que si hago una resta, me puedo salir de rango, así que aquí está muy claro, lo que está pasando, tengo un cero, cero menos uno, y este dice que, ¿dónde voy? Y esto es el compilador, esto no es ejecuciones, es el compilador que me está diciendo, aquí no puedes, bueno, pues nada, primera solución que se me ocurre, le meto un if, yo le meto aquí, y lo protejo, ya sé que hoy en día, ya hay cosas más avanzadas, pero dije, bueno, esta, y encima, este operador de size off, este es en tiempo de compilación, es la tupla que tengo aquí, y ¿sabéis qué pasa? Que me repite el error, os dejo también unos segundos, para que lo penséis, ¿por qué creéis, que el compilador, si yo lo he protegido, hace esto? Cuando en el caso del cero, no va a entrar ahí, y él sabe que va a tener un cero, bueno, pues la respuesta es que, él va a chequear igual, a un compilador, si tú intentas utilizar un if, por estructura, él tiene que chequear, la validez del código, otra cosa es que no lo use, otra cosa es cuando optimice, diga, esto es una rama que no voy a usar, y se la zumbe, pero aquí, él tiene que entrar y mirar, y cuando vaya a hacer la sustitución, va a decir, esto no te lo puedo hacer, porque se me sale de rango, este valor que me estás poniendo, así que yo no puedo utilizar un if, ni aunque lo sepan, tiempo de compilación, entonces, ¿qué técnica uso? La idea es, que cuando tengáis que utilizar un if, con plantillas, utilicéis la especificación parcial, o total, es esto, vamos a hacer esta clase, que también he chequear, que lo que voy a meter aquí, es un booleano, estilo la que os enseñé al principio, ¿vale? ¿Para qué? Para cuando se ejecute, cuando, bueno, perdón, cuando el compilador la chequee, vaya a mirar si es cierta o si es falsa, si es cierta va a hacer una, y si es falsa hacer la otra, ¿qué hago? Defino esta, bueno, que ni siquiera digo, qué código tiene, solo la, perdón, defino, no la declaro, y luego digo, bueno, cuando sea cero, cuando esta condición sea cierta, en tiempo de compilación, va a entrar en este código, así que si es un palíndrome, va a decir que es cierto, y si va a pintar, pues no tiene nada que pintar, porque si no tiene, está vacía, no tiene nada que escribir, y luego voy a hacer la implementación, cuando sea falsa, esta es exactamente la misma llamada, que había antes, está corta y pegada, estoy llamando lo mismo que tenía antes, veis el truco, ¿no? Bueno, truco, o como queréis llamar, he sustituido un if, que es un if, una estructura que se utiliza en tiempo de ejecución, bueno, sé que no hablo con toda propiedad exactamente, por esta otra técnica, ¿cómo hago la llamada? Bueno, pues nada, cuando tengo que hacer el operador, pues lo utilizo así, y nada, aquí miro si es cero, y se la paso, y este otro ya va a decidir, con esto de aquí, eso es una constante, si lo puedo saber en tiempo de compilación, si esto lo es o no, aquí os digo, no puedo meter una variable, y aunque la declare const, este tío no es tonto, si yo lo quiero engañar, el compilador es mi amigo, si lo quiero engañar se enfada, si aquí yo cojo, aunque diga que es const, si es una variable que es un parámetro de entrada, me va a decir que le eches, porque no lo conoce, pero si aquí sí lo conoce, porque esta condición la sabe, podemos ligarlo con un conescri, y estas cosas, ya lo puede resolver, ¿qué hace? va a implementar una u otra, ¿vale? Lo ejecuto, y sí funciona, ¿vale? con esto ya funciona, lo que quería enseñaros era esta técnica, yo he encontrado código de otras personas, más listas que yo, eches ahí, y al principio esas cosas me costaban mucho, bueno, no con variadic templates, eso os lo meto porque va, jodina, que uno tiene que avanzar, ¿no? y presentaros algo un poco más guay, pero, yo lo había visto y me sorprendía, pero ¿qué hace tal? y la explicación es esta, es que no puedes utilizar un id, en ese tipo, hay ocasiones como esta, que no lo puedes usar, ¿vale? entonces la estrategia, o una posible estrategia, es esta, ¿qué crees que va a pasar con esto? Lo siguiente, falla, porque dice que está fuera de rango, la clave está en que es un número par, de elementos, ¿qué pasa con los índices? ¿un par o es un tal? 1,5, ¿no? perdón, que alguien me mata, 0,5, se van cruzando, no tienes un punto medio, se cruzan, y tienes un fuera de rango, esta, yo la tengo resuelta, pero, subiré el código, si alguien le mola y quiere pensarla, o en los minutos se quedan luego, si tiene ganas de decirme algo, iba a traerles un premio, pero estuve enfermo y demás, y no, y me parecía un poco prepotente, va, a ver quién resuelve esto, a ver, no es tan complicado y tal, yo tengo una solución, a lo mejor es una solución, que os os ocurra otra mejor, pero esta me la guardo, ¿vale? por si, tiene, bueno, tiene su gracia el hacerla, lo último, ya para acabar, busqué una aplicación, para las BD templates, yo tenía preparada, bueno, había pensado, en, hablando de lo que comentó José Daniel, del polimorfismo estático y dinámico, pues poneros como hago una factoría, con herencia, y luego quitarle la herencia y tal, pero ya lo ha explicado él mucho mejor, lo que voy a explicaros yo, así que lo que sí os voy a poner, es un ejemplillo para acabar, de una BD templates, sobre una cosa que he visto muchas veces, bueno, he visto algunas veces, que es utilizar una factoría con un registrador, la técnica que se suele utilizar en esos casos, es empezar a definir, antes de las BD templates, lo defino con un parámetro, con dos, con tres, y ahora con BD templates, se puede hacer más, bueno, más elegante, hago esto, que hemos dicho que esto no hay que hacer, pero aquí está, pero sobre todo también os lo digo, que esto yo sabía de lo que íbamos a ver antes, y está hecho de, no quiero mezclar los conceptos, ¿vale? Esto imaginaos que tenéis la clásica, aquí, y tengo una serie de acciones, que lo de ellas, con su, bueno, su meta virtual y demás, la acción de creación, esto sí, casi irrelevante, pero imaginaos que yo tengo lo típico, ¿no? Que tenéis una interfaz, y veis ahí, os van a llegar unas acciones, a creación, actualización, borrado, bla, 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 la puedo extender, pueden crearme más logo, tengo una base de datos, pero bueno, es prácticamente irrelevante, lo único que, que quiero enseñaros, bueno, una de creación, una de borrado, una por si me llega o no, esto lo habíais visto, yo lo vi hace poco, no lo conocía, pero bueno, por curiosidades, eso, es una de las cosas que, para mí también es una cosa, digo, ah, sí que si toca andar helando de esto, luego me meten por aquí, esto y toca andar haciendo cosas gochas, bueno, pues así que eso, a veces que, tampoco, que me definan una interfaz, a lo mejor luego no me gusta mucho, porque me obliga a hacer esto, pero bueno, no voy ahí, no quiero polémicas, no voy a esta parte, mirad, eso es una factoría clásica, bueno, una implementación pseudo clásica, una factoría, ¿vale? Es decir, lo construyo, le paso este parámetro, o sea, esta referencia para tener dentro una base de datos, donde yo quiero trabajar con ella, y luego, según me llegue, aquí tengo el método build, que me va a coger, y según el tipo de acción que yo tenga, que la acción era borrada o tal, pues mira, me devuelve el set pointer, me lo devuelve, y se acabó, ¿vale? ¿sabéis? No creo que me merezca la pena insistir sobre esta, porque es una factoría que no tiene ninguna ciencia. Lo que sí que le podemos hacer, es a la hora de registrar, que esa es la una técnica que a mí me gusta mucho más, y que lo he visto, en los sitios donde he estado, la he visto implementada, es el que tú puedas ir registrando las funciones constructoras en las factorías, porque así, delegas en los propios objetos la función de construir, y si no tiene que la factoría, es saber cosas esas, ¿vale? Bueno, metí un mapa por sencillez, pero no es lo relevante. Lo que tiene interesante, es que, bueno, por supuesto, puedo coger y definir, la que me degan aquí, y aquí mi querida variante templates, le digo, y aquí le pasas como argumentos, a la función de construcción, lo que me dé la gana. ¿Vale? Es una variante template, se la voy a poner aquí, y digo, mira, aquí le metes esto, es una función, que devuelve el tipo de resultado, con un set pointer, y argumentos, se puede, es que además aquí, en la otra versión que tenía, aquí empecé a parametrizar eso y tal, y ahí quedó un monstruo grande, dije, no, no, vamos a una cosa más sencilla, vale, con herencia, pero sencilla, ¿vale? No tiene más, aquí como veis esta función, pues es nada, cuando registras la función, se la pasas, la guardas con una clave del tipo que sea, un string, un entero, lo que os dé un enum, lo que os dé la gana, o lo que queráis, y cuando la queréis crear el objeto, le pasáis la clave que queráis, y los parámetros, invoca esta función, y para adelante, ¿cómo lo hago? Pues nada, me creo, bueno, el tipo de factoría, esta cosa, esto para mí también es bastante útil, ¿vale? Hay una cosa que he visto, no la tengo aquí puesta, que es también evitar a veces el exceso de la inyección de dependencias, más en la línea lo comentaba José Daniel, de que al final hacemos cosas que no necesitamos, es decir, yo por ejemplo tengo una aplicación que puede utilizar dos sistemas de log distintos, y tres sistemas de comunicación distintos, entonces, ¿qué hago? Pues cuando creo en el ciclo de vida, voy y le digo que con un new, bueno, vamos a depointero como quiera, que me implemente tal, es una inyección de dependencias, no lo necesito, si yo sé que voy a trabajar con esto, esto y esto, pues lo declaro aquí pista, es decir, si yo voy a haceros una aplicación, que sé que voy a utilizar un sistema operativo, un sistema de logs y no sé qué, no tengo por qué andar haciendo, y ahora con un new me reservas esto, tal, bueno, que si lo quiero hacer lo hago, pero no me hace falta, lo defino aquí, y puedo hacer familias de aplicaciones, solamente cambiando esto, mientras implícitamente cumplan lo que habíamos comentado, el interfaz que tenga, ¿vale? Sin falta que sea virtual y esas cosas, pero bueno, me desvío, la función de creación, bueno, a ver, son totalmente chorras, no tienen ninguna cosa, lo que único que quiero es ver es que efectivamente funcionan, luego me declaro una factoría, voy registrando las funciones, una a una, repito, ejecuto, en la que veo aquí, por ejemplo, estos datos así, lo tengo, bueno, he tenido un opcional, al final, lo que único que quería enseñaros es que esto funciona, ¿vale? Lo podéis meter, o me creéis, o bueno, bajáis el código, o si no, si ya lo habéis trabajado con ellos, es eso. Yo he visto por lo menos en dos sitios, de los pocos que he trabajado, pero en los sitios que esté, he visto este registrador, esta técnica, pero implementada con para 1, para 2, para 3, eso lo vi en un sitio, cambié sitio, y lo volví a ver, y dije, bueno, pues con esto, con los variantes templates, lo tenemos solucionado, ¿vale? Y nada más, pone parte, muchas, muchas gracias a todos. Gracias.